Yo soy un espantapájaros que tiene corazón y sentimientos. Es la vida aquí divina que lo diga la gallina. Las cosas más hermosas de la vida no se pagan con dinero. Este es el barco del pipi pirata Malapada. ¿Qué te pasa, Larguirucho? ¡Qué marapada! ¡Quiere al pipi pirata! ¡Cuánto es malo el papa! ¡Un sanazo, papa! ¡Gotita de cristal! ¡Oh, si ustedes supieran! Cuéntanos qué te pasa, espumita. Cuéntanos. Cuando me emociono, me vienen ganas de llorar.